¡Suscríbete! ¿Se pondría en riesgo la ciudadanía, licenciado, si esto fuera cierto? ¿Hay que ponerle en alerta? No, no sería así. Desde siempre se ha establecido que las estrategias de seguridad que se llevan a cabo de forma conjunta con la federación te ponen la integridad y la seguridad de las personas y si fuese ese caso no hacía ningún riesgo para la población. ¿Se reforzará la seguridad de aquí en la capital michoacana a efecto de que no ingresen los grupos de autodefensa ante la amenaza del doctor Mireles de que estarían por arribar a Morelia? En todos los aspectos de seguridad, insistimos, ha habido permanentemente una coordinación con fuerzas federales, con el ejército mexicano, con la policía federal y las áreas de seguridad del estado y bajo ninguna premisa podrá existir una situación de riesgo para la población de Morelia. El impacto que tuvieron ayer en la mina, ¿quién es el reporte que tienen? ¿Sí llegaron a la mina? ¿Se abre en algunos lugares de 300, 600 hombres armados? ¿Serían de los que ya están acreditados o supuestamente fuerzas rurales? Tuvo ayer un desplazamiento ahí en la zona, no tenemos el número de las personas que son los señalados por los que hubieran en este caso tenido la asistencia ahí, pero le reiteramos e insistimos, todas las medidas en materia de seguridad y de forma coordinada preservan ante todo la integridad y la seguridad de los ciudadanos. No hay ningún riesgo en ese sentido, pueden tener esa tranquilidad. ¿Las armas que portan ellos están registradas? ¿Las personas ya se van a llevar a cabo? El señalamiento que se ha hecho y aquí es en donde las autoridades desde luego desplegarán en pleno ejercicio de las facultades que tienen, quienes porten, porque ese ha sido el señalamiento, armas que no estén registradas o armas prohibidas en términos de las disposiciones federales en materia justamente de arma de fuego y explosión, son requeridas y deberán ser en este caso respondidas a las autoridades policiales. ¿En caso de que viniera para acá? No, no hay ningún diálogo roto de lo que hemos reiterado y lo que se ha constatado, ustedes han visto la transición de aquellos grupos o integrantes que han transitado en este caso a su legalización a través de la fuerza rural, así lo han hecho. No se prevé un escenario de enfrentamiento secretario.